Vida del sueño americano, le doy nada más el título, hay muchísimas preguntas, pero Carmen, ¿cómo nace? ¿Cómo surge? Pues, ¿qué está listo? De todos los libros que yo he escrito, usted me tomó muchos años, porque cuando yo trabajaba en la ciudad de Los Ángeles como periodista, en el metropólogo de Filar, en varias ocasiones para la estación de los trabajadores, el proceso del librante que pasa la frontera de Tijuana a San Diego, para luego llegar a Los Ángeles, alrededor, ¿qué pasa? Pues, en esa etapa, hice la investigación de varias historias, de esas que, pues, estábamos a ver el día pasado, cada uno me ha grabado una entrevista, y luego resulta que alguien decidió que volvamos a la muerte. De esas malas experiencias, yo diría imposible que yo no pueda contar esta historia. Entonces, lo estoy escribiendo poco a poco, lo estoy hablando, y este no es el momento, y fui publicando otros, pero este es el momento. Un momento donde, pues, como pueden ver en la portada, la mentira del sueño americano, del otro lado dice, te he esperado también en su vida. Ellos sueñan con pasar una frontera para buscar un trabajo mejor, para tener una vida mejor, para ayudar a su familia, para quizá pagarle otro coyote que lo pase, pero esa no es la verdad de la historia. La historia que no se cuenta es, aquel coyote le agarra dinero, y a lo mejor le vende la posibilidad a los varones de que trabajan para narcotraficantes, a un sueldo bien bajito, nunca sale de Tijuana, muchas veces muere en el territorio, y la peor de las partes es la que ahora están de moda, que dicen la trata de la niña, en varias ocasiones se han hecho reportajes en diferentes estaciones en Los Ángeles, donde las muchachas nunca pasan desde que van hacia la frontera, o se quedan trabajando en la frontera con otros, o las venden a diferentes barcas, que salen a China, a Singapur, a Japón, entonces imagínate, si no dominas el inglés, es mucho menos eso el idioma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a los 35, 30 años, envían a la calle a tener la profesión de prostitución, y cuando ya entienden que están viejas, o las matan, o directamente tienen sus obras. Esto no es una historia que yo inventé, esto es una historia que lleva muchos años, real, sigue pasando en la internet, para las personas que están interesadas, puedes ver que hay varias estaciones que han hecho reportajes, inclusive hay un reportaje muy interesante, que es una estación hispana, en los Estados Unidos esta joven, que uno de sus clientes la ayuda y la saca de esa segunda prostitución y tiene que pagar con ella, la calle a Estados Unidos y ella cuenta a sus clientes, donde ya dicen que la obligaban a tener relaciones sexuales a veces hasta de 30 personas en el día. Entonces, tú tienes que pensar en recapacitar, ¿vale la pena cruzar la frontera para yo perder mi vida? ¿Vale la pena cruzar la frontera para que a la muerte sea vendida como una constituta? ¿O vale la pena, en el caso del varón, que me pongan a trabajar por dos dólares a la hora, si es que me pagan, para aquellas fincas de narcotraficantes? Y lamentablemente, el sueño americano se convierte en eso, es una mentira. Muchas veces ese dinero no llega a la familia, muchas veces el dinero, el collero te lo roba, o el collero, y entonces, hay muchas historias que son escondidas. Cuando yo trabajaba con un periodista, nunca había escondido esa historia de ir a un camión, de cebollas y de papas, y abajo tenía un piso escondido donde ven 16 personas, así, como saltinitas en la... Entonces respiraban con la antigua bomba de sal, y se la iban pasando, de a poquito, ¿qué pasa? Cuando pasan por la frontera, al perro lo huele, piensan que es roga, y no era roga, era que habían muerto 6 personas en el trayecto. Entonces lo que tenía era el olor de la carne descompuesta. Entonces cuando tú miras todo eso, tú dices, ¿vale la pena cruzarla? Entonces la gente a veces dice, no, porque yo voy allá y voy a cobrar más. Sí, pero cobrar más, ¿cómo? Porque muchas veces lo ponen en una finca, le pagan 2 dólares a la hora, 3 dólares a la hora, viven 10, 12 personas en una habitación, a veces no es la seguro médico, a veces mueren, nadie se entera. O sea, son historias de la vida real. Y tristes por demás, pero en la realidad. Es una realidad. Es una realidad que todavía se sigue viviendo, que a veces quieren tratar de tapar, porque yo sé que es así, que quieren tapar esa realidad. Pero es bien triste, por eso es que vemos siempre la lucha de muchos artistas trabajando como Ricky Martin, por ejemplo, en otra de la Tomaja, porque ellos saben a lo que están historias. Exactamente. Para nosotros es un chiste, viene uno de las islas y viene una llora y es como si fuera un chiste. No, no es un chiste, porque el que viene del agua, está viviendo su vida como ahogarse, o un tiburón, o posiblemente una hora perdida. Y en su un americano ya la gente tiene que calentar y para que dejo de hacerlo su vida. Hace mucho rato. Antes no había esa persecución, pero fíjate, ahora aparte de la amiga, ahora tenemos las famosas jaulas, que es horrible. Yo estuve viendo el seguimiento que se le dio a los niños que se dieron en jaulas, como si fuera con una ala. Y lo que le daban de alimentación era una botella de agua y una bolsita de papas y su forma de arroparlos era papel de aluminio. Entonces, cuando tú dices eso, tú dices, vieron, vieron, vieron. Entonces, ahora devuelven sus padres afuera. ¿Y qué va a pasar con eso? Porque muchos de ellos eran tan pequeños que ni siquiera saben los nombres de las personas que los creyeron. Entonces, posiblemente esos niños también van a reparar un postre conmario en los Estados Unidos. Es triste. Y a veces no entendemos que no puede ir más de nuestro país. Mira, aquí mismo cuando pasó un marido. ¿Cuánta gente no se fue al exterior pensando que, guau, el sueño americano, allá no eran 25 de los agarrados, son falsos? Muchos de ellos están regresando. Y muchos de ellos se han quedado allá sin hogar y sin nada. Y muchos de ellos, a veces, claro, quedan mudados. O sea, ¿cómo tienen para regresar? No tienen para regresar. Y en un momento que la ayuda que les estaba dando no era para toda la vida y se han quedado allá. O sea, que tenemos que ser un poquito más conscientes de cuando vamos a tomar la decisión de mudarnos. Saber bajo qué convicción es totalmente. Y también yo creo que trae también otro punto. Yo sé que el libro, a ver, todas estas historias crudas que la gente puede entender. No estamos hablando solamente de conocer estas historias, de saber lo que está pasando, de que el sueño americano no existe. Es también todavía para estos padres que tienen hijos, que a veces no somos a sus hijos, porque a veces los hijos por ignorancia, por inmadurez, por decirlo así, no saben a lo que se enfrentan, son percos y quieren aún cruzar el charco, buscar el sueño americano, y no saben ninguna de las situaciones a las que voy a enfrentarse. Así que eso también. O sea, que el libro va más allá de orientarnos y hacernos ver la fija realidad. Bueno, son cuatro historias de cuatro mujeres que cruzaron juntos cuando tenían 18 años y después de 25 años se encuentran. Y empiezan cada una a las reasultores. Está basado en hecho de una cambia real de investigaciones que tú fías siendo diste durante el tiempo, que ha seguido pasando. O sea, no es que cuando yo vivía en Los Ángeles eso sucedía y ahora los dos historias no eran peor. Entonces tenemos que ver que la migración es fuerte. Mirar todo lo que está pasando por Venezuela migrando a Colombia, de Colombia migrando a Ecuador. Y entonces tenemos que entender que a veces al que te sea un pedacito de pan, estamos en casa. Y yo te voy a decir que viví muchos años fuera de Puerto Rico y yo creo que no hay cosa mejor que como hacía el Mago de Oso. Como dijo Dorothy, es que vuelve a llegar a casa. Y yo creo que al salir de casa hay que pensar dos veces, tres veces. Quería preguntarte, Carmen, el libro ya se puede conseguir, ¿dónde está disponible? El libro a partir del 14 de septiembre se va a conseguir en Casa Roberto. Ahí vamos a estar para conversarle a la gente y le vamos a presentar un pequeño documental que hicimos. El viernes 14. El viernes 14 a las 6 de la tarde, Casa Roberto, tercer piso. Y también va a estar disponible en mi línea cibermédica que se llama Sin Papel y Sin Pinta. Yo promuevo el que no se usa el papel, solamente imprimimos una pequeña versión para la salvador. Qué bueno. Así que para mí ha sido un gusto tener que aquí un pedazo. Por ejemplo, he presentado un libro que va a ser un pedazo y sobre todo este, que entendemos que va a estar a la par con lo que está sucediendo. Sí, yo creo que era un caso político, pero no me ha dado cuenta. No, era el momento y dos. Exactamente. Y la portada me siento muy orgullosa porque la hizo uno de mis ex estudiantes de diseño gráfico y eso puede ser bien lindo cuando la juventud se envuelve en la de esas cosas. Y que bueno, que le das paso también. Eso es importante. Gracias por estar aquí nuevamente.